bien ya como están todo el mundo estamos aquí con un nuevo video canal y el día de hoy estamos aquí con un no es un gameplay de minecraft es nada más está de fondo el día de hoy vamos aquí a hacer una pequeña crítica a un canal que yo me encontré por ahí como saben los canales de críticas hay que critican otra cosa ya pasó de moda pero me encontré con uno bastante raro y se llama gordo 299 aquí ya viene la cosa bien aquí ya viene una cosa bien bueno básicamente el otro día me encontré en este canal el cual en su tema es básicamente criticar y eso podemos encontrar un montón de críticas como por ejemplo crítica a un montón de youtubers mínimos a otros youtubers más famosos críticas a críticas yo que sé hombre pero sus argumentos o argumentos para criticar son increíbles tan tan sólo escúchenlo o la putas lacras del youtube soy gordo 299 el día de hoy criticaremos a genos mierda kendo comencemos tu canal es mierda tu contenido es mierda tu familia es mierda tus hermanos son mierda tu avatar es mierda tus suscriptores son mierda tu escuela es mierda tu casa es mierda tu avatar es mierda tu mierda es mierda tus vídeos son mierda tus amigos son mierda tus bots y multi cuentas son mierda tu vida es mierda solo empezó a insultar a todo ni siquiera dice a ver ni siquiera dice cosa como que tu contenido bastante bueno pero es algo repetitivo en algunos casos tu vida son bastante cortos puede ser un poco más largos y nada más empieza a insultar nada más porque sí el primero que diga ay no es que es que seguramente nada más es puro humor ni ni siquiera dice no perdón además el pobre chico yo me fui a ver a ver el canal de gelos loquendo y me di cuenta que el tipo borró su canal por culpa del tipo este borró su canal que tanto le costaba hacer o sea gordo 299 tú eres un hijo de bueno pero una de las críticas que yo más odié sin duda fue esta hola putas lacras del youtube soy gordo 299 y como todos los vídeos anteriores vamos con una crítica y el canal salido de las ultra tumbas es memes randoms primero la mayoría de los vídeos tienen la miniatura clickbait ok eso es verdad le doy un pequeño punto a favor finge mucho haciendo sus vídeos aparte se nota que su risa es falsa además exagera el uyuyui o el excitante como si de algo gracioso se tratara ok ok técnicamente sí así que ahí tampoco hay también le doy la razón no es para tampoco tan malo memes mierdas es algo que da cringe aún más que mi que crack y aquí no juntos no escuches son puras mentiras no las caso también me he dado cuenta que él normalmente suele quejarse bastante de que su de que los vídeos de estos canales no 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 son originales lo cual es bastante irónico ya que él hace críticas que lo menos original que puede haber en youtube lo dice nada más para quejarme ahora pero no además también se queja de los furros de que hay no los furros son bastante maravilloso pero si tu skin literalmente es de gombal que es un gato gombal es un maldito gato un animal personificado y tú estás usando un skin de él versión gorda pero un skin de él así que está quejando de lo que tú también eres aparte también se quejan de que hay un skin pocos originales y pues literalmente agarró un skin que ya existía de un personaje que ya existe y se va quejando de que lo demás son poco originales quién le entiende a este tipo hola salchichas circulares del youtube soy gordo 299 en este vídeo criticaré a mierda posting del unusual post su canal se dedica al shit post algo que está muriendo poco a poco sí pero tú haces críticas y eso ya pasó de moda como hace cinco años su logo es el del william afton muerto en el conejo resort espero con otro color ok básicamente spring trap ahí pero desde otro color no es muy original pero tampoco podría así que es tan malo nada original si me lo preguntan mira que lo dice el que se en un skin de una caricatura ya inventada como sugerencia debería que hiciera sus vídeos un poco más largos mi calificación es un 5 de 10 bueno panes triangulares antes de despedirme me dijo pan triangular ok en lo personal le doy un 4 de 10 ya que este canal te puede hacer bastante reír si es que no te llega ahí hablar sobre ti pero si no habla sobre ti pues si te puede hacer reír me sé una rima pero bueno técnicamente también es bastante odioso y bueno los canales tóxicos siempre son los mejores ya que a pesar de que todo el mundo los odie aún así por alguna razón se saben bastante famosos al igual que panda de maldad y carmen y carmenciente youtube son dos canales bastante odios odiados pero por alguna razón lograron bastante fama pero bueno eso fue todo se ha gustado un gran like y si quieren que te haga otra crítica a otro canal pues dígame y lo haré y voy a intentar que sean críticas constructivas y mejor formadas no como el de este tipo así que nos vemos la próxima bye bye